Chicas, ayúdenme. Tendré una cita en dos horas. ¡Oh, felicidades, amiga! Lo entiendo. Vamos a maquillarte. ¡Es el heladero! Hoy es día de trabajar. La furgo preparada está. Genial. No, chicas. Hay rumores de que hay un heladero malvado en nuestro vecindario. Y se roba a los niños, así que no salgan. Algún gordito he de encontrar y en helado se convertirá. ¡Lisa también va para ti! ¿Lisa? 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 ¡Vamos! ¡Quiero un helado, señor! Bueno, quiero... ¡Espera! ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Un café? ¡Elige uno! ¡Este! Hoy es día de trabajar. La furgo preparada está. Algún gordito he de encontrar y en helado se convertirá. ¡Desde! ¡Suscríbete! 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 ¡Rápido, rápido! Ve a encontrar y en helado se convertirá Ve a abrir la puerta, la estoy maquillando No hay nadie No, no Mira La escuela A ver, la escuela, ¿está? ¡Ah! 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 Toma ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El almacén! ¡El almacén! ¡El almacén! ¡Vamos! Hoy es día de trabajar, la furgo preparada está... ¡Ya, ya, 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 ya... ES sci-me ES sci-me ¡Suscríbete! 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 ¡Hoy es día de trabajarla! ¡Burgo preparada está! ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! ¡Chicas, hay helado aquí! ¡Amos de sabor! ¡Oh, chocolate genial! ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! ¡Suscríbete al canal!